Grandes enseñanzas nos quedan de la jornada de ayer. La democracia es el mecanismo más poderoso para producir desarrollo social y económico. Las reformas deben contar con estudios, análisis y evaluación de impacto y procesos de socialización real. Las instituciones son el marco que permite que 50 millones de personas que piensan distinto puedan vivir en un mismo territorio y encontrar causas comunes. Estaremos atentos a trabajar en Congreso, Gobierno, Trabajadores y Sectores Económicos en nuestras posturas. Brooks McMaster El trámite de la reforma laboral es la muestra de que estas reformas en estos temas tienen que hacerse pensando en los trabajadores, en sus familias, en los desempleados y sus familias, en las personas que trabajan en la informalidad, en las pymes, en las mipymes y en los emprendedores. Solo así podremos producir soluciones que verdaderamente atiendan a toda la sociedad. Es también la oportunidad de dar discusiones importantes como son la discusión de la productividad del trabajo, de cuyo aumento realmente depende la capacidad que tengamos en el largo plazo de producir prosperidad para todos. Por último, esta reforma es también la muestra de cómo el debate democrático amplio, en donde nos subimos los unos a los otros y tenemos en cuenta las ideas y las propuestas de los otros, es el que produce realmente la solución que la sociedad termina considerando como una solución sostenible y aceptada por todo el mundo, que es la forma justamente de producir los cambios que en el largo plazo van a perdurar en una sociedad como la nuestra.